¡Suscríbete al canal! Vamos a hacerles un video de cosas de Navidad, ya que encontré varias cositas, así que bueno, pues sin más ni más, ¡empecemos! Y todo esto fue en la tienda de Segundo con excepción a una cosa que me lo regaló mi sobrina para mi cumpleaños en septiembre, y de hecho no les hice haul de mi cumpleaños, ahorita lo estoy pensando, pero bueno, les voy a mostrar eso. Pero bueno, lo primero fue esto, ¡vean! Encontré un set de Elf on the Shelf, este me costó $3.99, $4 dólares, y me pareció genial haberlo encontrado. Entonces, ¡vean! Viene la muñeca, este me costó $4 dólares, y cuando lo vi yo dije, espero, espero que venga completo, porque dije, luego a veces he encontrado cajas y viene el puro libro. Pero en esta ocasión, voy a quitarlo para que lo vean bien, esta, esta, esta la encontré en la tienda de Segundo, como les digo, y sí, me costó $4 dólares, y así como que tan, 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 lo voy a abrir, a ver si viene. Se supone que no viene con la, con la, con la falda, debe de venir la muñequita sola, pero, ¿adivinen qué? ¡Viene con la falda! O sea, sí venía la muñeca, y viene con la falda, y viene con el libro, entonces sí venía completo, y así como que, oh my gosh, no lo puedo creer, pero viene con la falda. Y les digo, originalmente, cuando compras el, el off on the shelf, viene nada más, viene la muñequita, pero no viene con la falda. Eh, esa tienes que comprarla por separado, y pues qué padre que, eh, quien haya donado esto, lo donó con la muñeca, con todo y falda. Entonces, bueno, pues, ya tengo la, la muñeca, tengo la falda, y ven, este es el, el libro, que por cierto, está mal puesto. A ver, vamos a, a acomodarlo. Es que trae el saquito por fuera, ahí está. Vamos a tener este libro. ¡Ven, qué bonito! Entonces, ese es, pues, el cuento de, de la, el off on the shelf. O sea, viene con su libro, viene la muñeca, y viene con su faldita. Entonces, bueno, estuve súper contenta de haber encontrado eso. Entonces, bueno, pues así. Lo voy a dejar así, para que lo sigamos viendo durante el video. Y bueno, también a este. Este me lo regaló mi sobrina, de hecho, se me dañó de aquí. Pero este me lo regaló mi sobrina. Eh, yo quería este libro, y puse en Amazon como un wishlist. Y mi sobrina me lo regaló. Así como que, ay, qué padre. Entonces, este, sí me regaló el que yo quería. Y bueno, pues es este navideño. Vean, puedes pintar así diferentes cosas. Y es como todo de Navidad. Vean, una hada navideña. Un stalking. Un elfo. Un árbol. Vean, trae diferentes hadas. Me encantó, me encantó, me encantó. Trae diferentes, este, obviamente muchos diferentes dibujos que puedes pintar. Pero todos son navideños, porque dices, let's say, enchanted Christmas. So, es como Navidad encantada, así se llama el libro. Lo voy a poner aquí. Así para poder estar viendo todo. Ahí está. Entonces, bueno, ese es él. Y también encontré este. Este fue en la tienda de segunda. Este me costó un solo dólar. Ah, este lo compré en Amazon, por si les interesa. Este me lo compré en Amazon. De hecho, si quieren verlo completo en mi otro canal, ya lo mostré todo completo, hoja por hoja. Y, pero bueno. Este, continuando, les digo, encontré este arbolito que me pareció precioso. Y este me costó un solo dólar. Y vean qué bonito está. Es así, es nada más así. De hecho, estos los encuentras como, no sé, como, pues normalmente en muchas tiendas en la temporada de Navidad. Pero, pues, por un dólar se me hizo bien. Porque normalmente cuestan un poquito más del dólar, ya que es de esos así como de fierro. Como de, ¿cómo se dice? Como wire. Y es todo brilloso. Entonces, bueno, se me hizo padre. Eso me traje ese. Y ya saben que cuando hago videos me gusta decorar un poquito, poner un poquito así como de cositas. Entonces, me pareció bien. O por mi casa de Barbie, porque es rosa, no sé. No sé para qué la voy a utilizar, pero me pareció lindo. Y también encontré esta sillita. Y vean qué bonita está. Esta me costó dos dólares. Como ven ahí, un 1.99. Esta la tenían en el área, porque les digo que ya tienen un área, en la tienda de segunda, ya tienen un área de Navidad. Yo sé, como que todavía ni siquiera pasa Halloween. ¿Qué les pasa? Pero bueno. Ahí andaba lloviendo. Y qué bueno, porque si no, no hubiera encontrado esa. De hecho, encontré esa, esa y esto al mismo día. Y esta, pues les digo, me costó dos dólares. Y me pareció bien bonita, vean. Es así como hecha como de puros tronquitos, como de árbol. Esta parte del medio supone que es así como un árbol de Navidad. No sé, es como navideña y me pareció linda. Y esta me puede servir para mi casita de Barbie, pero también puede servir para mis elfos. Entonces, no sé, siempre, ya saben, ya les he contado, que siempre que encuentro sillitas así me las traigo. Y esta me pareció linda porque pues es navideña. Entonces, bueno. Entonces, esa. Y, ¿qué creen? Vean eso. Andando en el tianguis. Dijo mi sobrina, mira tía. Y así como que, oh my gosh. Encontró este Elf on the Shelf. Y me dio tanto gusto porque yo tenía muchísimas ganas de este, este, el trajecito este para cuando llueve. De Elf on the Shelf. Tenía muchísimas ganas de este traje y no lo había podido conseguir. En línea lo venden súper caro, entonces la verdad es que no lo quería ordenar. Y un día lo encontré, de hecho, en la tienda de segunda. Pero no tenía precio y no me lo quisieron vender. Y así como que no puede ser. Como que alguien le había quitado el precio. Entonces ya por cuando yo lo quise comprar, no me lo quisieron vender. Porque sin precio no te los venden. O sea, no es como que van con la gerente y le dicen, ¿cuánto cuesta esto? Y ya le ponen precio o no. Simplemente lo guardan. Y ahora sí que, si tienes suerte, lo encuentras otro día. Y si no, ni modo. Y pues fue lo que pasó. Entonces nunca pude conseguirlo. Y ahora que lo pude conseguir ahí en el tianguis, que dijo mi sobrina. Dijo, mira tía. Y cuando voy preguntando, que me van diciendo, dos dólares. Y yo así como que, oh my gosh. Entonces ya tengo otro Elf. Y tengo a la muñequita. Y ella tiene su falda. Y él tiene su trajecito. Y les digo, yo ya creo, creo que a lo mejor ya lo tengo. No estoy segura, tengo que checar. Pero creo que lo tengo con otra carita. Creo que con esta carita no lo tengo a él. Entonces, bueno. Estoy súper feliz de haberlo encontrado. Pero sobre todo, sobre todo, sobre todo el trajecito. Porque les digo que moría por este trajecito. Y ya por fin lo tengo. Y vean, es más, lo podemos poner en esa sillita. Les digo que está perfecta la silla para ellos. Me encanta. Y también encontré este. Y este me costó dos dólares. Uno, no veintinueve. Y es un Barney, un Barney chiquito. Me encanta. Y les he dicho que cuando encuentro Barneys los compro. Me gustan mucho los Barneys estos. Y este está chiquito. Este es un Barney de mil novecientos noventa y dos. Oso, es súper antiguo. Y está chiquito. Me encantó. Entonces, bueno, pues. Este está bien bonito. A lo mejor lo pongo ahí en mi árbol. No sé. Cuando venga Navidad. Este es súper cute. Me gustó porque está chiquito. Y otra cosa que hace mucho que quería. Lo igual que me pasó con este. Que el saquito ese. La chamarrita. Es esto. ¡Vean esto! Encontré el ornament de Elf on the Shelf. De Dunkin Donuts. Eso salió en la tienda esa. O bueno, en el. En la cafetería esa. De donde venden las donas y los cafés. Así se llama Dunkin Donuts. Pero yo nunca lo encontré. Fui en varias ocasiones y no pude encontrarlo. Y en línea obviamente te lo dan mucho más caro. Y que voy a la tienda de segunda. Y ahí lo tenía nuevo en cajas. De hecho, creo que salió el. El hombrecito también. Pero ese pues. Tampoco lo encontré. No encontré ni el hombre ni la mujer. Ni nunca encontré ninguno. Pero corrí con suerte que encontré este. En la tienda de segunda. De hecho, este sí me costó 5.99. 6 dólares. Pero dije. Se me hace buen precio. Porque obviamente en la tienda me hubiera costado más. Una. Y dos. Nunca lo encontré. Y tres. Ya nunca lo voy a encontrar. Porque obviamente son ediciones limitadas. Que ya no va a salir. Entonces no sé si ese año vayan a salir nuevos de Navidad. Pero. Salgan o no salgan. Ya por lo menos encontré este. Entonces este. Pues cuando vengan a Navidad. Lo voy a poner en mi árbol. Junto con los otros que tengo. Porque ya ven que tengo. Tengo el elfo. El hombre. Pero no tenía ninguna mujer. Y pues que padre que haya encontrado esta. Porque no solo es de Taki Dones. Sino que es la mujercita. Y esta no tenía ninguna para mi árbol. Entonces bueno. Pues. Me dio muchísimo gusto encontrarla. Y si. Ella si me costó seis dólares. Pero les digo. Se me hizo muy muy buen precio. Para hacer una. Una esfera de edición limitada. Que creo que nunca voy a volver a encontrar. Pero bueno. Esto fue lo que encontré el día de hoy. Y no fue el mismo día. De hecho fue. Encontré todo como que en diferentes ocasiones. Pero pues. Me parecieron cosas muy muy bonitas. Y pues. Muy padres. Y eso pues gracias a mi sobrina. Que me lo regaló para mi cumpleaños. Les digo que yo quería ese libro. Y ella me lo regaló. Este. Estuve esperando a ver si alguien me lo regalaba. Y nadie me lo regalaba. Y yo así como que. Ay. Regálenmelo. Regálenmelo. Porque no lo quiero ordenar. Y pues ella me lo regaló. Pero sí. Ese fue de. Lo encontró en Amazon. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos. Y déjenme saber. Cuál fue su favorito. Bye.